¿Ya se politizó, alcalde? Evidentemente, todo se puede politizar. Aquí la cuestión es que tampoco se va a perjudicar a una persona, si bien, yo les he dicho, cuando hay una situación de acoso, y lo he demostrado, van para afuera inmediatamente, cuando es demostrable. Y eso lo va a seguir haciendo. Pero cuando se percibe que es realmente por dañar a los funcionarios, no me voy a prestar ese juego. Pero si la señora quiere poner sus denuncias, pues que lo haga, ¿no? A final de cuentas, creo que la situación está muy clara. ¿Se ha rompido también la destitución del director del taller municipal? No, hombre, pues podrá pedir la destitución hasta de un servidor, pero pues eso no procede.